Presentación. Pues sin más, como les decía Gregorio, me toca hacer una introducción histórica de los trabajos que ha hecho este museo, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en el yacimiento de la playa de la isla donde aparecieron los restos de Mazarin. Disculpen. Voy a hacer una breve introducción, hablarles de los trabajos que se hicieron entre el 98, el 2005 y luego el 2006-2014. Como les decía Gregorio, el yacimiento de playa de la isla está localizado en el puerto de Mazarrón, Murcia, en esta zona que está marcada en rojo. Una zona que luego nos explicarán que ha sufrido muchas transformaciones por la dinámica litoral, tanto por el gachero que mencionó Gregorio, como con la construcción de este puerto deportivo, lo que hizo que apareciera en el año 88, durante unas prospecciones sistemáticas del museo, se localizara el fondeadero de playa de la isla. Se llevaron a cabo prospecciones sistemáticas diferentes años y lo que llamó muchísimo la atención en ese momento es la gran concentración de materiales fenicios, que eran casi un 80% en algunas de las zonas. Como les decía, ese yacimiento se localizó en el año 88, en el 90 se localiza el primer barco de Mazarrón y luego se van haciendo consecutivamente esas prospecciones sistemáticas hasta que en el 2015 el yacimiento se declara bien de interés cultural que para las personas que no conocen nuestra legislación es la máxima figura de protección legal en España y en la comunidad de Murcia. Como les decía, durante esas prospecciones aparece la quilla del Mazarrón I, se tapa con un túmulo clásico en el año 91, posteriormente se hace su excavación y esta tarde podrán ver los restos en el museo. Durante esos trabajos de prospección sistemática, a 50 metros del Mazarrón I aparecieron los primeros vestigios del Mazarrón II, inicialmente lo que sobresalían eran unas maderas que luego ya identificamos que eran las cuadernas, 5 o 10 centímetros del fondo, se empezó a limpiar y se pudo comprobar que estaba el perímetro completo de la embarcación y en ese momento ya se proyectó hacer un sondeo en la zona central para verificar el yacimiento en el que se estaba trabajando. Hay que insistir que era a la vez que se estaban haciendo prospecciones y se estaba trabajando en el Mazarrón I. Se hizo ese sondeo en la zona central y se comprobó que aparte del perímetro completo del barco, estaba también, conservábamos el barco completo, de proa popa, con todo su puntal y con su cargamento. Se hace ese sondeo, vemos algunas imágenes, en la zona central ven este ánfora y lo que se comprueba que hay un cargamento de mineral, de plomo. Aunque el barco es muy interesante, es excepcional, se tapa el yacimiento, se cubre también con un túmulo clásico y se acaba en paralelo la excavación del Mazarrón I y se empieza a buscar financiación para hacer la excavación. Recordamos que el hallazgo es en el año 94 y se tardan cinco años en conseguir la financiación para poder emprender la excavación del Mazarrón II. Esa excavación se lleva a cabo entre finales del año 99 y principios del año 2001. Continuamente, como la dinámica litoral es muy activa en este yacimiento de playa de la isla, se continúan haciendo las prospecciones sistemáticas y se acomete la excavación del Mazarrón II. Para ello, lo primero que se hace es instalar una estructura de protección física que proteja el pecio durante su excavación y, como ven, está compuesta por un bastidor exterior, una serie de travesaños y unas planchas de un metro, lo que permite que a diario se pueda abrir más o menos parte de la estructura para ir excavando el barco y documentándolo y que la incidencia sea lo menor posible. ¿Qué se encuentran cuando empiezan a excavar? Pues que este yacimiento, que es un barco completo, está sellado, tiene un sello de Posidonia en una de las zonas. En el otro extremo sí se constata una pequeña intrusión antrópica. Se va retirando ese primer nivel de arena y aparece ya el cargamento y un ancla de madera a la que luego haremos referencia. Ese cargamento es un cargamento unitario de lingotes tipo torta, de mineral de plomo, de plomo litagirio. No entraremos en esa discusión en esta presentación, pero estamos en una embarcación de unos 8 metros de eslora por 220 de manga en la que se documenta un cargamento de casi 3 toneladas de mineral de plomo. Muy fragmentado. Hay casi 2.000 fragmentos. Una vez que se retira el cargamento, se documenta esta capa de abarrote. El abarrote que asegura una buena estiva y, por otra parte, protege al casco del cargamento. En la zona central de la embarcación se documenta un único ánfora que luego se interpreta para el agua dulce de la tripulación. Un cesto, un molino, también unos poquitos huesos y algunos cabos. Eso en la zona central, que sería la zona reservada más donde hemos encontrado testimonios de la vida a bordo. El siguiente nivel, una vez que se retira el cargamento, es ya el nivel de la arquitectura naval, del propio casco. En ese momento, estamos en el año 99-2000, no ha pasado muchos años, pero quiero incidir que todas las labores de documentación gráfica que se hicieron, fotográfica, fotogramétrica, eran todavía con cámaras analógicas, con la implicación y la dificultad que llevaba en ese momento. Se hicieron también dibujos, planimetrías, secciones y un calco con tenflán escala 1-1. Aquí podemos ver el plano, la planimetría que hicieron. Esta primera parte de recordar que todos estos primeros trabajos de la excavación estuvieron dirigidos por el doctor Iván Negueruela y todos los trabajos estuvieron con él y su equipo y se documenta una embarcación construida de casco previo en la que vemos la unión entre la quilla y las tracas está hecha con el sistema clásico de mortajas, espigas y clavijas. También se documentaron bastantes baos transversales que van dando consistencia a la embarcación y por último las cuadernas que estaban atadas con cabos de esparto. También se documentó cómo el casco interior estaba embriado con resina de colofonia. Vemos algunos de los cementos que hemos mencionado, las mortajas que se veían ya desde la superficie, las espigas y las clavijas. Aquí creo que pueden ver los restos de esas ateduras de cabo con las que se fijaban las cuadernas al casco. Estos baos que incluso se documentan en dos niveles, unidos con el sistema de cola de Milano. Y quisiera incidir en estos, luego veremos la pieza original esta tarde, pero estos dos orificios que se han interpretado como los orificios donde se soportaría el eje del doble timón, lo que nos indicaría que estamos en la zona de la popa del barco. El ancla, que les decía también, un ancla excepcional. Hasta el momento es considerada el ancla de madera, la ancla construida más antigua que se ha documentado, con una única uña, un cepo de plomo que no vemos porque está recubierto de madera, también con cosidos de cabo, su orinque. Y también excepcional que se localizara el cabo, la estacha, que unía el ancla con la embarcación. Y bueno, tenemos aquí a colegas de Israel y el paralelo más cercano es el ancla del Magam Mishael. Una vez que se acabó la actuación, se volvió a proteger con un túmulo clásico debajo y luego la propia estructura de protección, la caja fuerte, se utilizó diferentes capas de arena, mallas, se volvió a cerrar la caja y se fue tapando. Y pasamos a la siguiente actuación, la del 2007-2008. Habían pasado seis años y desde el museo, entre medias, se habían hecho monitorizaciones de la playa de la isla, pero solo se veía la parte superficial del túmulo de protección. En el 2007 se decide emprender una nueva campaña para verificar tanto el estado de conservación de la embarcación y verificar si la estructura de protección había funcionado o no. Vamos a ir avanzando. La estructura, después de siete años, había subido algún deterioro, entonces se reforzó y una vez que se había asegurado que la estructura de protección se podía utilizar de modo auxiliar como un andamio horizontal de apoyo a la excavación, se emprendió esa documentación científica. Ahora ya habían pasado siete años, pero pudimos hacer toda esa documentación científica con medios digitales. Para nuestra sorpresa, quedaban todavía algunos restos de abarrote, de cabo. Entonces se procedió a sacarlo de forma interdisciplinar, la excavación se hizo con arqueólogos y restauradores y la extracción con moldes de silicona. También se aprovechó para hacer moldes de silicona para hacer texturas. Algunas imágenes del cabo, cómo se extrajo, están los compañeros que participaron en ello, luego les podrían resolver cualquier duda. Y su tratamiento con plastinación. A la par, se aprovechó para hacer refuerzos, porque el barco estaba en una situación muy delicada, refuerzos, los compañeros, una conservadora, restauradora y un químico que están aquí presentes para reforzar todo lo que se pudieron poner elementos de refuerzo en las cuadernas, en el propio casco y en las tracas. También se actualizó toda la documentación arqueológica, con un doble sistema. Por una parte, el dibujo ortogonal clásico, que luego todos los datos tomados con plomada y un dibujo a lápiz se pasaron a autocar, haciendo diferentes secciones, tanto transversales como longitudinales y el plano. Y toda esa documentación que pueden ver aquí, la planimetría, las secciones. Quiero que se fijen en esta parte, que luego veremos en la maqueta también, y luego veremos en las fotos, esa curva que tiene ahí la enmarcación, diferentes modelos. Y a la par, se trabajó también con fotomosaico y fotogrametría. La fotogrametría se volcó, se hicieron todos los modelos y se trató en ese momento con fotomodeler. También tenemos aquí a compañeros turcos, que ellos en ese momento lo estaban utilizando en Kenicapi, nosotros lo estábamos utilizando aquí. Se compararon los dos modelos, el trabajo con el método clásico de dibujo a lápiz y el fotomodeler, y las variaciones eran milimétricas. Ello nos permitió hacer diferentes modelos que utilizamos tanto para el estudio científico como para hacer la réplica que verán esta tarde en el museo. Una composición del fotomosaico. Estas imágenes ya se las adelantamos hace diez días y no entraremos en más detalles. Y también se aprovechó... Disculpen. Para actualizar, esa documentación videográfica no solo con fines científicos, que era muy importante, sino también con fines de divulgación. Estamos en el año 2007-2008. Les recuerdo que el museo, la exposición que van a ver esta tarde, se inauguró en noviembre de 2008. Entonces, aprovechamos para hacer toda una batería de nueva documentación y para eso se encargó el trabajo a los compañeros del taller de imagen de la Universidad de Alicante, que mientras que los técnicos estábamos haciendo nuestro trabajo, ellos hacían el suyo, que es hacer una buena grabación y luego una documentación para producir audiovisuales y documentales científicos. Quiero incidir en este momento en que el yacimiento, que está localizado en esa playa de la isla, que son aguas interiores, que dependen de la gestión de la comunidad autónoma, está a muy pocos metros de la orilla y, como ven, solo a dos metros, dos metros y medio de profundidad. Antes hemos visto imágenes en las que siempre hemos trabajado con la estructura de protección y abriendo solo la zona en la que estábamos trabajando. El barco solo estuvo así, expuesto y completamente abierto en la campaña del 2008 dos escasas jornadas en las que durante la mañana se quitaba toda la estructura de protección, todos los sacos de arena que protegían el barco y durante un par de horas se podía hacer esta documentación completa. Se volvía a tapar, se volvía a cerrar la caja y al día siguiente, si la documentación no estaba completa, se repitió solo día y medio, estuvo expuesto por completo. Algunas de esas imágenes de la embarcación desde la zona de la popa, algunos detalles de las cuadernas. Como ven, aunque tiene deformaciones, el barco se hundió en su posición de navegación ligeramente ladeado y con ese problema que luego hablaremos, que tiene esa curvatura en la zona intermedia. Lo que hicimos también fue para aprovechar a revisar la documentación que se había generado en el año 99-2000 y compararla con el 2008 y ver las diferencias. En este punto, quiero que se fijen en este puntal, que sí que estaba in situ en el año 2000, pero luego ya en el 2008 no estaba, está en el museo. En la zona de la popa, cuando se excavó en el año 99-2000, había bastantes baos en varios niveles que ya se retiraron en la excavación en el año 2000 y se dejó in situ solo uno, que es el que está aquí. Vamos avanzando hacia la zona central de la embarcación, donde están los restos de la carlinga. Aquí vemos esa carlinga, que es curioso, si no se ha fijado, que las cuadernas pasan por debajo, ven ahí el alojamiento que tienen, y esta es la zona, que luego volveremos, en la que hay mayores fracturas de la embarcación. Quiero que se fijen en esta zona de aquí. Hay un detalle de los dos orificios donde estaría alojado el mástil en la carlinga, que sería un mástil movible, y hay el grande donde iría el mástil y el pequeñito, que sería la cuña, que lo fijaría. Algunos detalles más, que luego volveremos. Las zonas de máxima fragilidad de la embarcación. Hay zonas en las que hay separación entre las tracas, fracturas, tanto en cuadernas como en tracas, pérdidas de material, fisuras, y en algunas zonas todavía se conservan los cabos que ataban las cuadernas al casco. Algunos detalles más. Y ya para ir haciendo esta valoración, ni ir cerrando, si hacemos una valoración sobre el estado de conservación de la embarcación después de la actuación del 2008, aquí están algunas de las personas, bueno, estamos algunas de las personas que intervenimos, desde el museo y colaboradores externos también, lo que vimos, como todos somos conscientes que cualquiera de nuestras actuaciones arqueológicas, por mucha metodología científica que usemos, siempre estamos incidiendo negativamente en el yacimiento en el que estamos actuando. Entonces, bueno, pues analizamos ese progresivo deterioro que nuestras propias actuaciones conllevan en la embarcación, lo que supone un riesgo de degradación y unos daños que se van acumulando, aunque sean mínimos, se van acumulando en biodeterioro, fotodegradación, erosión, y también algo importante, el desequilibrio de presiones entre el interior y el exterior de la embarcación una vez que se ha retirado el cargamento. En el 2008, como les comentaba, ya se tomaron algunas medidas de protección, de conservación preventiva in situ, lo que habíamos visto de unión de refuerzos de cuadernas o la extracción de los cabos con moldes. Y en ese momento, el estado de conservación de la embarcación en el 2008, estimamos que sin ser el ideal, todavía era aceptable en un tiempo corto. ¿Qué recomendábamos en ese momento? Pues que había la necesidad de seguir coordinándonos, hacer planes coordinados de conservación, de actuación de conservación y arqueológica conjunta y monotilizar el yacimiento. A nivel de la estructura de protección, que fue diseñada en el 99 y se instaló en el 2001, pues sí que resultó en el 2008 que ha resultado una estructura que ha sido eficaz, que cumplió su función de proteger en situ esta embarcación, el Mazarrón 2, protegiendo la delación de las olas, de las corrientes y de las posibles intrusiones antrópicas, y que fue muy efectiva durante la excavación y su posterior conservación. Sin embargo, ya habíamos constatado ese deterioro parcial y que había riesgos. ¿Y qué riesgos eran esos? Pues que la estructura, por su propio peso, se iba hundiendo en el entorno de madera, con lo que podía llegar en el futuro. Es difícil valorar cuándo, pero podría ir hundiéndose y podría incluso llegar a aplastar la embarcación. Y las diferentes, tenemos que tener en cuenta que es un entorno dinámico, que luego nos explicará el ingeniero, en el que sigue habiendo una dinámica litoral muy activa y en el que hemos metido un elemento también ajeno, que es esta caja. Y creo que... Sonido de inter... Vale, vale, pensé que... Vale, vale, me quedan... Vale, pensé que me había ido de tiempo. Como les decía, disculpen. Perdón. Se aprovechó la actuación del 2007-2008 para actualizar la documentación y hacer una réplica escala 1-1, que veremos esta tarde, y los pocos elementos del Mazarrón, el Mazarrón 2, sig in situ, salvo aquellos elementos que estaban sueltos. Esos elementos sueltos, los veremos también esta tarde, están expuestos en la misma vitrina que los restos del Mazarrón 1. Esta es la réplica. Y ya en este poquito tiempo que nos queda, sí, hacer algunas valoraciones generales de los análisis que se han hecho en las dos embarcaciones. En cuanto a determinación de especies, se analizaron los elementos del Mazarrón 1, la quilla, que resultó ser de ciprés, las tracas de pino carrasco, las cuadernas de higuera, las espigas y las clavijas, que realmente daban consistencia a esa estructura de una madera dura, el olivo, y luego los cabos de esparto. Esas análisis que se hicieron en el año 97 sobre los restos del Mazarrón 1, el director de esa actuación, Iván Negueruela, consideró que, puesto que las dos embarcaciones eran muy similares, se podía hacer extensible esa identificación de especies entre los dos barcos. En el año 2008, se cogieron también algunas otras muestras y se analizaron. Estas análisis que ven aquí, de hecho, en el 2010, sí que son del Mazarrón 1, el barco del que estamos hablando hoy. Sí se pudo ver que las cuadernas, en lugar de ser de higuera, como en el Mazarrón 1, eran de Nebro Sabina. Luego Carlos hablará de ese tema. Y luego también los restos del ancla que se analizaron, pues también resultó que eran de pino. Y el abarrote de Taray. También se hicieron, se tomaron muestras en la excavación, ya cuando se hizo el sondeo, en el año 94, se tomaron muestras, cinco muestras. Dos de la Posidonia Oceánica que sellaba el barco, dos muestras de madera y una muestra del abarrote. Los resultados, en general, dieron este marco cronológico entre el 760 y el 490 a.C. Resultó curioso que si vemos un análisis estratigráfico, pensábamos, bueno, que el barco está cubierto de arena y tiene un sello de Posidonia, por lo que podíamos tener la hipótesis de que la Posidonia serían los restos más modernos. Pues no. Los análisis de Carbono 14 dieron que justo las muestras que daban una cronología más antigua eran las del sello de Posidonia. Los colegas, los biólogos han estudiado mucho eso y hay interacciones y realmente no hay una secuencia estratigráfica. Con las otras tres muestras hubo problemas de calibración. Por otra parte, el otro elemento que teníamos que nos podía dar un elemento, un aporte cronológico, era la ánfora. En un primer momento se identificó con un ánfora Trayamar 1 con este marco cronológico del 650 al 600, por lo que Negeruela, cruzando los datos del Carbono 14 con esta primera catalogación del ánfora, la primera aproximación cronológica a la embarcación se dijo que era la segunda mitad del siglo VII a.C. Sin embargo, en los posteriores análisis de este ánfora que ahora ya se ha catalogado, ha habido estudios posteriores con un ánfora que les pongo ahí la T10-121 que nos da igual cómo se llame, pero lo importante el marco cronológico en el que se han encontrado los paralelos más directos a esta ánfora que ya se va ajustando y se va del año 600 al año 570. En lo que todos coincidimos es que una única ánfora en esta embarcación con un cargamento de mineral estaría destinada al agua fresca para la navegación, para la tripulación. Por lo tanto, para ir ya cerrando, las aproximaciones acronológicas que se han hecho a esta embarcación, el Mazarrón II, una primera, la segunda mitad del siglo VII a.C. Posteriormente se ha ido reduciendo. Otra compañera que también trabajó en esta embarcación, Ana Miñano, la primera aproximación es de Iván Negueruela. La segunda de Ana Miñano se va cortando nos llegaba ya a principios del siglo VI y Carlos de Juan que luego se lo contará aproxima todavía más. Se va cerrando cada vez más la aproximación cronológica. En cuanto a la construcción naval que luego nos hablará Carlos, ahí no hay ningún tipo de discusión, todo el mundo está de acuerdo y bueno, ya luego lo vas a hablar tú, no voy a entrar yo en detalles. Pero sí algunas reflexiones finales por las que ha habido también diferentes interpretaciones por los científicos que se han aproximado al estudio de esta embarcación. Este barco en el que nos encontramos sería un barco fenicio o sería un barco indígena. Hay dos interpretaciones. Está hecho por artesanos, por carpinteros de ribera fenicios que estaban ubicados aquí en la zona o el barco se llegó a hacer en otra zona del Mediterráneo y otros investigadores hablan de que sería un barco indígena construido por carpinteros de ribera locales pero evidentemente con conocimiento de las técnicas de construcción fenicia. Otras hipótesis también que se han barajado sobre las rutas de navegación y el espacio náutico en el que se movería esta embarcación. ¿Sería una embarcación dedicada a una navegación de larga distancia? ¿Podría este barco navegar hasta Cádiz, hasta Huelva, incluso hasta Fenicia como se planteaba Negueruela? ¿O sería una navegación de cabotaje más local y regional como puede plantear Fernández o Pomey que establecía más que era una navegación local y comarcal? Otros investigadores la han ido limitando y otra de las hipótesis es que podría ser una navegación solo en aguas interiores, fluviales y lagunares como planteaba Guerrero o solo lagunares como planteaba Porfe. Disculpen. Estoy acabando y era la última era por introducir a él pero bueno son muchas todavía muchas de las preguntas que quedan que nos estamos haciendo y quedan por resolver pero realmente insistir me toca hablar hoy en nombre de los compañeros del museo los que estaban antes y los que están ahora y bueno desde el museo quiero reforzar nuestro apoyo hemos trabajado mucho para que esta reunión sea un éxito les agradecemos que estén aquí sobre todo lo que queremos es eso reforzar la idea que necesitamos un proyecto interdisciplinar para la extracción y conservación del barco Mazarrón 2 y bueno pues muchas gracias a todos por estar aquí que estamos deseando escuchar sus opiniones que nos compartan sus experiencias y sus sugerencias nada más gracias aplausos